Después de algo más de 70 años de intentos fallidos y de estudios que solo se quedaban en el papel, en noviembre de 2019, el alcalde de turno, Enrique Peñalosa, junto al presidente Iván Duque, firmó el acta de inicio de obra de la primera línea del Metro de Bogotá. Así, inició la cuenta regresiva para el inicio de la obra más importante del siglo XXI en Colombia, pero desde que Andrés Escobar presentara su renuncia a la gerencia, la empresa piensa más en la reestructuración interna. La persona que llegue va a tener dos tareas muy importantes. La primera, estructurar la empresa Metro para que pueda no solamente avanzar en la construcción de la línea 1, sino que también entonces pueda ampliarse y ampliar sus capacidades para poder diseñar, estructurar e implementar las siguientes líneas de Metro que vienen. Después de algunas denuncias por parte del ex candidato a la alcaldía Holman Morris y de la Contraloría de Bogotá sobre presuntos direccionamientos de la contratación de la empresa Metro, las obras tendrían que intensificarse en 2021. Vamos a avanzar con dos obras importantes, la obra del patio taller al sur occidente de la ciudad de Nicolso y la obra del deprimido la 72, pero también vamos a avanzar entonces con los estudios de factibilidad de la línea 2 de Metro que va a Suba y en Gatibá. Sin embargo, lo primordial es el traslado de redes eléctricas. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá acaba de otorgarnos el permiso, la licencia ambiental para el traslado y la construcción de la nueva subestación calle Primera. Incluye más de 1.400 predios que tenemos que entregar y gestionar para poder entonces avanzar así con las distintas obras que tenemos. El proyecto, incluidos los intereses de los créditos, tiene un costo aproximado de 21 billones de pesos, de los cuales el 70% lo aporta la nación y el 30% el distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!